Esto era un moreno y su amigo Kiko el Crazy que se juntan para planear una vuelta para la discoteca y dice el moreno Oye que lo que es papá Vamos para la discoteca Yo tengo 25 puestos Entramos, nos bebemos una cerveza y nos vamos Y dice Kiko el Crazy A potató moreno Vamos a vernos a fría Yo tengo la pampara prendida Y dice el moreno ¿Cómo así papá? ¿Y tú no vas a poner ni uno? A potató un lambón Dice Kiko Oye que lo que es moreno No me digas lambón que pasó Adiós moreno, pero claro Tú me vas a comprar la cerveza Tú me vas a dar la mitad Y yo te voy a dar la mitad de la mitad que tú me diste Tú le llegas A potatá bien, está bien Ahora sí Pues yo pensaba que tú no ibas a poner a ladrón Bueno Y pasa un rato Cuando va el moreno y Kiko con un motor Van para la discoteca directo en la noche Bueno, cuando se le atraviesan Dos atracadores Ey ey, parece ahí que lo que Para no darle dos plumazos que los tumba el mismo Bueno Y el moreno que va manejando Y Kiko va atrás Pero ellos no tienen intención de pararse Dice un atracador Ah, pues ellos no se van a parar Vamos a darle un palo y que va adelante Bueno, y pasa un rato Y llega a la discoteca Se beben el traguito de cerveza Y los atracadores pues El moreno que le digan adelante Bueno, cuando van Y se lo vuelven para atrás Para la casa Pero antes de montarse Dice el moreno Oye papá A mí me tienen un palo Por ir manejando Yo voy atrás ahora Vete tú adelante Desgraciado Pues esos atracadores Cuando vienen y están allí todavía Bueno, pues el moreno y Kiko Van en el motor Y los atracadores Nos miran a ellos Y dicen Oh papá Pues mira Ahí vienen los tigres Que no se quisieron parar ahorita Cuando los íbamos a atracar Y los atracadores Los mandan a parar Y van siguiendo y siguiendo Y no se quieren parar Los tigres de nuevo Ni Kiko ni el moreno Dice uno Los atracadores Oye papá El de adelante ya le dimos Ahora hay que darle de atrás Y le dan el fuetase El moreno de nuevo Señores Se encuentran cuatro presidentes Un ruso Un chino Un americano Y un dominicano En una reunión En eso Dice el presidente ruso Vladimir Putin Ustedes saben Empieza a presumir Y dice En mi país tenemos Museo Estatal de la Historia A lo que le contesta El presidente chino Sir Pero eso me lo paso yo Por el trasero En mi país tenemos El puente más alto del mundo Y dice el presidente americano Sir Pero eso yo pasármelo Por el trasero En mi país tenemos Estatal de la Riberta Tenemos disney Y un montón de cosas El presidente Danilo Al oír Todo esto Presidente Presumiendo Se queda pensando Se queda pensando Y se le ocurre una idea Y dice Bueno En mi país Tenemos Alambre De púa Dice el presidente ¿Qué es el eso? Sí ¿Qué es el eso? Yo no entiendo ¿Qué es el eso? ¿Para qué se usa esa vaina? Y le contesta Danilo Bueno Este alambre Para que se lo pasen Por el trasero También La lúp Aquí ¿Qué es el happens Centers Busc surface Sie T Lo